Bueno mi gente, ustedes se acuerdan de Pedrito Riza, de nativa Córdoba, bueno hoy estoy aquí en un corregimiento cerca de María la Baja que se llama el Playón. Más adentro del Playón hay un pueblito, otro corregimiento que se llama Arroyo Grande. Bueno, voy a entrar a Arroyo Grande a saludarlos y a saber que hay de nuevo en sus vidas, que han hecho y como la están pasando, así que pendiente para el video. Bueno, ya entramos aquí al corregimiento, el Playón y entramos por una de estas calles para poder llegar a Arroyo Grande que es el corregimiento donde vive Pedrito Riza con nativa Córdoba. Aquí vamos en camino. Bueno, ya llegué al pueblo, me toca dejar el carro aquí porque para donde vive Pedrito no puede entrar el carro, así que acompáñenme mi gente. Yo le iba a dar una sorpresa a este man y este man salió ahí que para la tienda. Claro. Un abrazo hermano. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ah? Bien. Largo a la gente ahí. ¿Te gustó que te haya venido a visitar? ¡Ah, no! Sí. Sí. Sí, ya. ¿Tú me quieres? Te quiero bastante. El agradecimiento, esto es lo que uno se lleva. Ah, y nativa. Allá. Ay, mi hermano, son las 11 de la mañana y apenas que se va a desayunar. ¿Ah? Ya. Ahora es que voy a desayunar. Ah, hermano, y está bonito. ¿Eso qué es para las hembritas? Claro. Usted es un hombre enamoradizo, ¿eh? Claro. Y un papi chulo que estoy. Vea. Usted está para el consumo de la mujer, diga. Claro. Aquí vamos entrando. Vea, caminando adelante, Pedro. Y diciéndole a la gente para dónde vamos. A para mi casa. Ay, ya. Ya nos vas a brindar por allá, hermano. Pescado, yuca, ñame. ñame, plátano. Pierda. Oye. Con pescado. Pierda. Muy bien. Bueno, mi gente, ya terminó la visita. Ya me voy. Y este tipo, hermano, gracias por aceptarme en la visita, por aceptarme en tu casa. Espíritu. Espíritu. Claro que sí. Bueno, yo estoy contento porque hay una varilla. Estoy feliz. Estoy alegre. Y para adelante, confiando en Dios. Amén. Que vamos a seguir adelante. A Nativo y a Barí. Chao a todos. Gracias ahí por estar conectados y por apoyarnos. Bendiciones. Bueno, mi gente, eso fue todo, esto fue todo aquí desde Arroyo Grande. Los quiero.